Como el nuevo Señor, ya destroce el corazón, y el olvido no ha llegado. Yo olvido tanto el amor, a veces me quiera en burro, yo olvido tanto el Señor. Yo olvido tanto el amor, a veces me quiera en burro, yo olvido tanto el amor, yo olvido tanto el Señor. Yo olvido tanto el Señor, yo olvido tanto el amor, yo olvido tanto el amor, yo olvido tanto el Señor.